Dreams, el sucesor espiritual de Big Planet, es la obra más reciente del pequeño estudio de Media Molecule y a su vez su juego más ambicioso, pues Dreams no es un simple título más de PS4, pues más que eso es una potente herramienta que te permite hacer todo tipo de creaciones, desde música, películas, personajes, imágenes y por supuesto, videojuegos. Hola a todos, yo soy Eli Góngora y en esta ocasión estamos nuevamente en un análisis de SD Gamers, pero antes de iniciar con el video te invito a darle like y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, ahora sin nada más que decir, damos start. Como ya les había dicho, Dreams básicamente es un juego de crear juegos, y quizás muchos se estén preguntando, o sea como, como Minecraft, como el modo creativo de Fortnite, y bueno la respuesta es un poco más compleja, Pero si algo tiene en común con estos juegos mencionados, es su comunidad, pues básicamente la fuente central de Dreams es la comunidad, y sin ella no sería nada. La comunidad de Dreams mantiene viva al juego, y es aquí donde entramos en la parte de crea, juegue y comparte, esta icónica frase que Media Molecule lleva manejando desde el LittleBigPlanet. Y bueno, en Dreams ponen esto en práctica de la mejor manera posible, pues literalmente el juego gira en torno a eso, pues el juego sin este círculo no es nada, la comunidad es la que aporta todo con las creaciones, con los likes, las recomendaciones, y básicamente todo como una red social. El modo historia El modo historia está más que nada hecho para mostrar el potencial de Dreams y sus herramientas, pero a pesar de eso no deja de lado la narrativa, el gameplay, el diseño artístico, etc. Pues no es tan largo como un juego normal, dura aproximadamente unas 3 horas, es un poco rejugable pues puedes volver a jugarlo para recoger objetos que no pudiste alcanzar la primera vez, Pero también tiene una narrativa bastante buena, tiene un ritmo muy muy dinámico, básicamente toda la historia es una explosión de colores, sonidos, imágenes, y la verdad es que casi al final se vuelve bastante bastante emotiva, y logras conectar un poco con los personajes, o al menos con el personaje principal. Para no entrar mucho en detalle, básicamente la historia de Dreams es simplemente la punta del iceberg, y es algo que está en primer instante para que te motives, ya sea a crear tus propios juegos, o a jugar las creaciones de los demás. Las creaciones en Dreams A día de hoy Dreams se encuentra con muchas creaciones, desde creaciones sorprendentes, regulares, y gente que solo crea por diversión y lo comparte. Y la verdad este último caso es muy muy normal en Dreams, pero Dreams tiene límites a sus creaciones? A mi parecer el único límite o el límite más presente sería el motor gráfico, pues por obvias razones no se lograría un juego con los gráficos de un Horizon Zero Dawn, de un God of War, de un Death Stranding, porque pues básicamente sería casi imposible. El siguiente límite sería la memoria de cada escenario, pues así es, cada escenario o cada escena tiene un cierto límite de objetos, de gráficas, de sonidos, de físicas, etc. ¿Y cuál es este límite? Pues no hay un número en concreto, pues depende mucho que tantas físicas le metas a un personaje, tú posiblemente podrías meter, no sé, 50 personajes que simplemente levanten la mano y ya, y posiblemente no ocuparía casi nada de memoria, pero si metes a un personaje que escupa fuego, que vuele, que camines sobre el agua y cuanta mecánica se te ocurra, es posible que la memoria se llene más de la mitad con un solo personaje. No sé si me doy a entender un poco, pero básicamente entre más recursos tenga un objeto, personaje o elemento, más rápido se llena la memoria, y si el objeto es más simplista, no se llena, así que por eso no hay un número exacto. Los juegos en Dreams van desde simples tonterías que las personas hacen para divertirse, proyectos que están en procesos que prometen bastante, juegos ya terminados que son simples minijuegos, y muchos, muchos plataformas. La verdad creo que en Dreams, creo que lo que más hay o lo que más he visto yo mejor hecho, son los juegos de plataforma. Aunque también es muy común ver FPS, pero la mayoría simplemente son text level, demos o pruebas. Y yo creo que esta es una parte de un poco desde el problema de las creaciones en Dreams, que la mayoría está en proceso, y si prometen bastante. Las veces dices, wow, este juego va a ser un juegazo, pero eso podría tardar hasta un año quizás. Y por otro lado los juegos que ya están terminados son juegos, por así decirlo, minijuegos, son simplemente niveles, o juegos que están hechos para pasar el rato y nada más. Que muchos de ellos son muy buenos, y la verdad es que te detienen por un buen rato, quizás puedas pasar hasta una, dos, tres horas pegados, explorando cientos y cientos de creaciones. Pero es un poco difícil que esto pase. Por otro lado, un punto muy positivo que yo le veo a Dreams, es que si tú tienes algún amigo, familiar o lo que sea, para jugar videojuegos, sinceramente creo que este juego te proporciona muy buenos juegos para jugar en compañía de otra persona. ¿Qué tan difícil es empezar a crear en Dreams? Así de fácil, si tu plan es entrar a Dreams e ir directo a la parte de crear un juego, créeme, no lo hagas, porque no vas a saber ni siquiera cómo entrar a escupir, no vas a saber hacer nada. Por suerte al iniciar el juego empiezas con un tutorial muy corto de unos cinco minutos, esto para que conozcas lo más básico de la movilidad. Aparte de eso, están las más de doce horas de tutoriales de Dreams, para hacer cosas más complejas, desde animaciones, personajes, mecánicas, básicamente todo para crear un juego. Las herramientas de Dreams, los controles. Dominar las herramientas de Dreams no es algo completamente difícil, requiere más de paciencia y práctica y uno que otro tutorial. Pero una vez que ya sepas usar lo básico de estas herramientas, o mínimo sepas usar una que otra herramienta, créeme, se vuelve súper fácil y súper divertido, simplemente ya te sientas como un experto creando un juego. Por otro lado, en cuanto a control y precisión, aquí la cosa cambia un poco. Hay tres formas de crear en Dreams. Una es con el sensor del movimiento, otra son con los PC Moves y otra es con los Joystick. Que, bueno, aquí depende mucho de tu gusto personal, pero pues Dreams se hizo con la intención de que se jugara con el sensor de movimiento, así que al parecer tiene más precisión con los sensores de movimiento. Aunque, pues si no eres una persona que no tiene control sobre sus manos muy bien o que se te va mucho la onda, pues es preferible que uses los Joystick, que son un poco más lentos, un poco más, por así decirlo, precisos en cuanto a lentitud. Como ya dije, no es tan difícil aprender a usar las herramientas en Dreams, creo que como ya dije, todo esto se requiere de mucha paciencia. Pues si tu idea es crear un juego acá súper original, con mecánicas totalmente nuevas, personajes nuevos, historia y todo lo que contigo en un juego, pues lamentablemente te vas a tardar posiblemente lo que tarda a hacer un juego de esa magnitud. Posiblemente menos, pues en Dreams es un poco más sencillo, no hay nada de programación, pero pues te vas a tardar un buen rato haciéndolo, dependiendo las horas que le dediques a tu creación. Por otro lado, puedes ver Dreams como un modo creativo de Fortnite, como un modo creativo de Minecraft, ¿y a qué me refiero con esto? Pues como ya dije, la comunidad aporta básicamente todo al juego, así que entonces es súper fácil hacer un nivel de un juego en Dreams. Pues puedes simplemente agarrar un personaje ya hecho, ponerlo sobre alguna escultura ya hecha, ponerle enemigos ya hechos, ponerles mecánicas ya hechas, ponerle escenario ya hechos, simplemente ir colocándolo a tu gusto. Esto es de lo más fácil y de lo más divertido y algo muy muy relajante, pues simplemente estás buscando lo que se te antoje y lo vas poniendo. Así que a todo esto, Dreams, ¿vale la pena? Pues es sencillo, si tú tienes una gran pasión o te interesa el mundo de cómo crear un juego, del diseño artístico de un juego, ver las creaciones y el talento de las demás personas, pues Dreams es para ti sin duda, cómpralo, no te vas a arrepentir. Pero si eres una persona que no tiene nada de interés por crear un juego, pues lo único que tendrás para ti serán las creaciones ya hechas. Y como ya dije, la mayoría de ellas están en proceso y las que no están en proceso son simples minijuegos o niveles que son algo cortos. Así que por el momento no creo que valga la pena tanto pagar 40 dólares por algunas creaciones que son muy buenas y son muy muy divertidas, pero posiblemente no valga la pena pagar esa cantidad de dinero solo por probar creaciones de media hora, una hora, etc. Así que aquí mi recomendación es que esperes a que baje de precio y ya. Pero a pesar de todo esto, Dreams es un juego que logra todo lo que se propone y no deja nada a medias. Así que por eso, Dreams para PS4 vale la pena. Y recuerda, si este juego no te llama mucho la atención, puedes probarlo más adelante cuando baje de precio, pues la verdad es que este juego es una experiencia única que no vas a experimentar en ningún otro juego. Así que por eso acá en el comentario fijado te dejo un link de afiliado de Amazon para que lo compres en su formato físico. Y de esta forma nos apoyas para que sigamos creciendo como canal. Así que si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y dejar tus opiniones en los comentarios. Y también recuerda ir a mi canal personal de EligongoraTV donde podrás encontrar todo tipo de contenido de entretenimiento y comedio. Así que recuerda que ser cool es de gamers. Yo soy Eligongora y nos estamos viendo hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!